A través de este medio quiero agradecerte Oscar Salas por tu gran aporte y tus publicaciones en la página todoabobor.es en un intento de rescatar y poner en valor el patrimonio arqueológico y cultural del archipiélago de Juan Fernández. Los vestigios de las antiguas fortificaciones españolas que datan de 1750 en adelante corresponden hoy a los vestigios arqueológicos que son parte de la actual cultura del archipiélago de Juan Fernández. Quiero agradecer a nombre de toda la comunidad de Juan Fernández tu aporte, invitarte formalmente a ser parte también de los proyectos que vamos a tener a futuro en el rescate patrimonial, investigación y exploración de gran parte del archipiélago con tus conocimientos y poder hermanar esta comunidad que fue descubierta por un navegante español, Juan Fernández Sotomayor y que aún hoy puedes presenciar los vestigios de esas antiguas etapas españolas en estas zonas del Pacífico Sur.